Tiene apenas 22 años, es ecuatoriano y juega en el Chelsea. Nada mal, ¿no? Escribí esto contando la historia de Moika Icedo. Independiente del Valle, Brighton, selección de Ecuador y un futuro más que prometedor. Un mediocampista todoterreno, una venta histórica a la Premier para convertirse en el medio más caro del mundo. Esa presión la llevó muy bien porque su juego es cada vez más trascendental, no solamente en la selección de Ecuador, sino también en la mismísima Premier. En Brighton la rompió, sin que le pese nada de todo lo que se hablaba, lo bueno de él. El futbolista Moika Icedo tiene una proyección increíble, los ecuatorianos lo quieren mucho. Es uno de los referentes de a poco en la nueva selección de BKCC y es donde la gente confía por su juventud, por su juego y porque ya desde 2021 juega en la Premier League. Es muy importante para el fútbol ecuatoriano y su renovación. Un futbolista todoterreno, un mediocampista de esos que cada equipo y cada selección quiere tener. Solamente 22 años, esta es la historia de Moika Icedo. No es una biografía, pero te quiero contar un poco de dónde viene, dónde jugó y hacia dónde va el futbolista ecuatoriano. Moisés Isaac Caicedo Corozo nació el 2 de noviembre del año 2001, sí, en el 2001, en Santo Domingo, Ecuador. En sus primeros pasos se formó en Nespoli, un club de Quito que juega en la segunda categoría de la liga ecuatoriana y en Colorado Sporting Club. A sus 13 años, Moï pegó el salto de calidad y llegó a Independiente del Valle. Una historia linda comenzaría ahí. Estuvo 5 años en las categorías formativas y en 2019 fue ascendido al plantel mayor con apenas 18 años. De hecho, hizo su debut ese mismo año en la jornada número 27 frente a la liga de Quito y perdió el partido por 1 a 0. Después, alternó entre la reserva y el equipo titular. Si bien tenía 18 años y era toda una sensación, lo iban llevando de a poco. En 2020, Moï fue uno de los referentes del plantel campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Le hizo un gol a Flamengo en las semifinales para decretar el pase al duelo decisivo, en el que ganó la final a River Plate de Argentina por 2 a 1. Tras ese triunfo, Moï se consagró a temprana edad y empezó a captar la atención de los clubes europeos. Ya no solamente lo miraban desde el fútbol europeo, sino también en el mismo fútbol argentino, sondeando al entorno de Moï Caicedo por su pronta aparición y ya sabemos por sus cualidades. Cabe aclarar que ese Independiente del Valle fue el inicio de exitosos años siguientes. En 2019 fue campeón de la Sudamericana y empezó a exportar jugadores de la talla, escuchen bien, de Piero Incapié, uno de los referentes hoy de la selección de Ecuador, William Pacho, Alan Franco, Ángelo Preciado y el propio Moï Caicedo. En marzo del 2020, Moï anotó su primer gol en la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla en el 3 a 0 en Ecuador y volvió a anotar en el ámbito local en ese momento ante Emelec en el 2 a 2 por el campeonato ecuatoriano. Ya se hablaba también de que podía llegar al gol más allá de su dinámica, de su temperamento y de su juego. Su paso por Independiente del Valle lo cerró con 40 partidos, 7 goles anotados junto con 2 asistencias. Uno de esos 7 tantos fue en la histórica goleada ante Flamengo, muy recordada por todo el pueblo de Ecuador porque ese día la rompió. Moï Caicedo fue en el 5 a 0 el 17 de septiembre de 2020, ese año cortado por la pandemia, le sirvió a Moï Caicedo para que el Brighton de Inglaterra, que se dedica mucho a mirar jóvenes promesas del fútbol sudamericano, empieza a mirarlo y se decide por que lo tenía que fichar. En octubre Moï Caicedo hizo su debut en la selección ante Argentina y en el siguiente partido contra Uruguay convirtió su primer gol en el triunfo 4 a 2. El entrenador era Gustavo Alfaro, con ese tanto Caicedo se convirtió en el ecuatoriano más joven en anotar un gol con la mayor, con 18 años. El ecuatoriano más joven en marcar con la selección mayor a los 18 años. En febrero del 2021 el equipo inglés anunció su contratación a cambio de 4 millones y medio de euros y con un contrato de 4 años hasta junio del 2025. Nueve días más tarde estuvo su primera convocatoria contra el Leicester, ante quien quedó eliminado en la FA Cup. En ese partido Moï no sumó minutos y de hecho solo participó en aquel equipo del sub-23 de Brighton. Mientras que en paralelo tuvo también sus primeros contactos en ese momento con la selección de Ecuador, con la selección del primer equipo de Ecuador. Así fue pasando y Moï Caicedo fue convocado para participar de la Copa América 2021 en la que se jugó en todos los partidos de la selección. Ya era uno de los que era una fija, que no ganó ningún encuentro y quedó eliminada ante Argentina en los cuartos de final. La competición jugada en Brasil, Moï Caicedo repuntó su carrera y empieza a ponerse interesante. En agosto hizo su debut en el Brighton oficial en el triunfo frente al Cardiff por 2 a 0 y en noviembre rompió una racha histórica con Ecuador. El 16 de noviembre del 2021 Moï anotó un gol en el triunfo 2 a 0 ante Chile como visitante, lo que significó el primer triunfo oficial de Ecuador en tierras trasandinas. Un momento histórico y Moï Caicedo, muy joven, dijo presente. Claro, todos los niños ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, empiezan a ver una renovación. Ya de vuelta en Inglaterra, Moï Caicedo empezó a tener más rodaje y eso era lo que realmente necesitaba un futbolista de esa talla. Incluso anotó su primer gol en la apabullante victoria 4 a 0 ante Manchester United. Ese día Moï Caicedo la descoció y si bien fue suplente y no ingresó en los primeros 11 juegos desde su regreso, Moï se asentó como titular en las últimas 8 fechas de la Premier, se afianzó y no salió nunca más. Con el buen ritmo, Moï completó los 90 minutos en 12 de los 14 juegos de la Premier League previos al Mundial. Su convocatoria ya era una fija y se reaccionó a sus citas previas en las eliminatorias. Así Alfaro decidió citarlo para Qatar 2022, en donde Moï jugó los tres partidos de la fase de grupos e incluso convirtió un gol en el Mundial que valió para establecerse como el ecuatoriano. Más joven de la historia en anotar un tanto en el Mundial, con 21 años y 27 días, otra de las cosas que te voy contando y que fueron marcando un poco esta mini carrera de Moï Caicedo y esta historia de un futbolista que apenas, como le decía, tiene solamente 22 años. El mismo tanto le valió para ser el primer jugador con contrato en Brighton en anotar en un gol en el Mundial. Increíble. Luego de Qatar 2022, Brighton dijo no, lo quiero tener, anunció la extensión del contrato de Moï hasta junio del 2027. Dado que se aproximaba una inminente venta del centrocapita, ya que había sido sondeado por gigantes europeos, aunque bajo su cuota de goles, Moï se afianzó como titular. Y el equipo sacó muy buenos resultados, con el empate 1-1 ante frente al Manchester City, 3-0 ante el Arsenal y el Liverpool, 1-0 ante el Manchester United, 2-1 ante Chelsea, y en aquel partido en Stamford Bridge, dentro de la mirada de los Blue, el ecuatoriano hizo lo que quiso. Ese día fue, para mí, no sé qué piensan ustedes, que seguramente lo conocerán a Moï Caicedo mucho más que yo. Si son de Ecuador, dándole like a este video y poniéndole en los comentarios algo para que le llegue en algún momento a Moï Caicedo. Se lo vamos a hacer llegar seguramente a este video, así que todo el apoyo para el chico ecuatoriano. En agosto del 2023, el Chelsea dijo, lo quiero. Firmó hasta junio del 2031, y además este movimiento fue el más caro en la historia de la Premier League, dado que su traspaso fue, escuchen bien, 130 millones de euros. Desde entonces, si bien no tuvo una acción internacional con Chelsea, en los Blue sumó 53 partidos, anotó un gol y repartió 4 asistencias. Su único tanto lo hizo en el cierre de la pasada Premier League, gol desde la mitad de la cancha. Increíble, por FA Cup. Recuerdan, ¿no? Ese golazo de Moï Caicedo. Chelsea llegó hasta las semifinales, en la que perdió con Manchester City, y además en la Copa de la Liga, había terminado como subcampeón ante el Liverpool. El 29 de mayo del 2024, hace muy poco, Caicedo fue incluido en la lista de 26 futbolistas convocados por Félix Sánchez, Vaz para la Copa América 2024. En Estados Unidos se jugó, Moï Caicedo jugó los cuatro partidos, y al igual que en 2021, armó la valija en los cuartos de final frente a la Argentina. En la temporada 24-25, Chelsea volverá a competir a nivel internacional en la Conference League, tras haber superado al Cervet con Moï Caicedo de capitán en la ida. El equipo dirigido por el italiano Enzo Maresca debutará frente al Genk de Bélgica. Eso sí, el principal objetivo internacional de Moï Caicedo es empezar a llegar al Mundial, y por eso es uno de los referentes del equipo ecuatoriano. Quiero saber qué pensás de Moï Caicedo. A mí me parece un futbolista espectacular, con ascendencia, no tiene techo, solamente 22 años, ya sabe lo que es ponerse la camiseta de la selección Ecuador y marcar en Mundial, marcar en eliminatorias, marcar de visitante, y empezar a hacer una, como una bandera de esa renovación que ahora busca Bélgica Chese, seguramente un futbolista que le calza como anillo al dedo, dinámico, con temperamento, con manejo de los tiempos. La verdad que Moï Caicedo, para mi gusto, es uno de los mejores jugadores de Ecuador, y quiero saber qué pensás vos. Quiero que me comentes este video, que le pongas like, y que le hagamos llegar a Moï Caicedo este nuevo video de la historia del futbolista ecuatoriano. Si te gustó el video, suscríbete, te espero en mi canal para más videos como estos. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!